Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, le diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida, no es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?